La exuberante hija de Laura Bosso, Alejandra de la Fuente, enciende los más bajos instintos de sus seguidores cada que comparte nuevas fotografías en su Instagram, pues es un hecho que sus voluptuosos atributos vuelven locos a muchos. Recientemente compartió una fotografía donde luce un extravagante atuendo, donde lo que llama la atención es su apretado escote. Sin duda es algo que Alejandra adora mostrar, pues su red social está llena de fotos con poca ropa con las que muestra casi todo. Estás más bueno Taku nunca mi amor, barbie peruana y elegante y sensual me gusta tu escote fueron algunos de los comentarios de sus seguidores, que ya casi llegan a los 300 mil. Alejandra Bosso ha sido fotografiada por la revista para caballeros Playboy, para la cual hizo una sesión de fotos y fue portada en 2013. Ha sido objeto de extraños rumores acerca de su apariencia, un ejemplo es que se dice que está obsesionada con Kim Kardashian, y que se esfuerza por parecerse a ella en su estilo y forma de vida. Además, ha sido criticada por las supuestas cirugías que se ha practicado, y resaltó el hecho de que en 2017 se burlaron de ella en redes por algunas fotografías que circularon de ella con sus glúteos que parecían deformes. Sin embargo, Alejandra no se dejó intimidar, es más, amenazó con demandar a todos los medios que difundieran esas fotos, de las cuales no negó que fueran falsas, pero se apresuró a reparar su retaguardia, pues hoy luce como siempre quiso. El cirujano plástico Orbet Villafán estudió el aspecto físico de Alejandra, y reveló para una reconocida revista de espectáculo los retoques que eran evidentes en el cuerpo de la hija de Laura, botox, aplicaciones de ácido hialurónico y colágeno, una rinoplastia y tatuaje de cejas. Con información de Mundo y Pánico, Univision y soy Carmi en fotografías tomadas de Instagram, arroba misale-bajoso, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios polereba y Facebook Comments. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!